Tip número 2, y va un poco en la línea de lo anterior. Contraten a alguien serio que les haga el marketing, ¿está? Sobre todo en esta época el marketing digital, que es algo que, por obvias razones, porque es mucho menos costoso, porque es, está, donde todo el mundo está, marketing digital, pero paguen a alguien que se los haga. Está bien que ustedes tengan los conceptos, tengan, conozcan las jergas, sepan de qué les están hablando, porque obviamente, desgraciadamente, muchos chantan la vuelta que les va a decir 3, 4 palabras complicadas, y en realidad no sabe nada. Pero infórmense, yo si quieren les puedo pasar unos tips de gente que labura en serio, pero contraten, contraten. A ver, uno no se puede hacer cargo de todo, ¿está? Y hablo desde la experiencia que yo tengo, un emprendimiento creativo, ¿está? Los creativos somos buenos para ser creativos, para estar en nuestros talleres, para crear cosas, para estar ensimismados, en buscar una solución a un determinado problema, en lo estético. No somos aptos para las ventas. Y si, lo mismo para el otro lado, si alguien es muy bueno en ventas, que sí se dedique a ventas, que no se dedique a crear cosas, ¿bien? Son cosas diferentes. Y si nosotros tenemos el superpoder, la superhabilidad de generar, de ser buenos en algo, de generar cosas interesantes en lo que es la creatividad o el diseño, quedémonos con eso. Y contratemos a alguien para el marketing. No se puede hacer todo porque terminás haciendo todo a medias y el camión de la frustración se llena de carga. En fin, así como a ustedes les gusta que les paguen por lo que ustedes son buenos, páguenle a su vez a otros por lo que ellos son buenos. Y así ganamos todos. El dinero circula y todos ganamos.